Hermanas, muy buenos días. Es viernes, penitencial. ¿De qué podemos hacer mortificación hoy? Ayuno. En la comida, lo que más te gusta. O puede ser solamente almorzar. O solo cenar. Un ofrecimiento de comida. Porque nos hace sentir la ausencia, el hambre. Y así pensamos en Dios. Que todo no depende de nosotros. Depende de Él. Oración. Ya empezamos a hacerla en este nuevo día. Obra de misericordia. Que obra de misericordia compartir tus bienes. Con quien más lo necesita. Y a escondidas. Es decir, que la mano derecha nunca sepa lo que hace la izquierda. Para no recibir alabanzas. Sino hacerlo todo para la gloria de Dios. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Que todos los pueblos conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman. Hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Te doy gracias, Señor. Tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Tú eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza ni medida. En mi tierra desierta. Tú de la salvación eres la fuente. Tú eres el agua. Tú eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu canto. Que tu palabra, abrace mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura, espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. 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 de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrá. Rías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Con el cántico de Abacuc, miramos la misericordia de Dios. Dios es clemente y misericordioso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así es que Dios es juez, con puro amor por ti y por mí. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. La misericordia del Señor que llena la tierra nos ha restaurado, nos ha devuelto la imagen perdida a través de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección. Con el Salmo 147, damos gracias por esta restauración de nuestra imagen delante de Dios, por reconciliarnos con el Padre. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. De la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13. Ahora están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Gracias, Señor, por reconciliarnos con el Padre. Mediante tu cruz, Señor Jesús, tu sangre derramada nos ha comprado, nos ha rescatado, ha perdonado nuestros pecados. El cáliz de la nueva alianza, la sangre derramada por nosotros en la Eucaristía, se ha quedado patente, real. Nos has liberado, nos has sacado de Egipto, y en este momento nos rescatas. Te damos gracias, Señor. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí, todos. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Entremos en esta jornada, hermanos, con la conciencia que hemos sido liberados de la muerte, que nuestro corazón es el amor de Dios. Él ha llenado nuestro corazón con su presencia. Por eso podremos amar hoy, en cuanto realicemos, en los momentos también de sufrimiento, exultaremos en el Señor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manaras sangre y agua, purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Presenta al Señor lo que quieres pedirle, tu súplica, tu necesidad. Vamos a rezar por ti en este momento. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios ame. ¿En qué te ha ayudado rezar en este nuevo día? La frase del Salmo, la lectura breve. ¿Cómo te ha hablado el Espíritu Santo? ¿En qué te ha movido el corazón? Lo compartes en el lugar de los comentarios para ayudarnos a todos nosotros también a rezar permanentemente. Repite todo el día, en todas las acciones que puedas hacer, en tu voluntad. Señor, encuentro, encuentro tu paz, encuentro mi paz, porque en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Dios, quiero entregarme a Él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Dios, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él.